Bueno, vamos con otro tema que también es importante y al que ha hecho referencia el presidente López Obrador ya en dos días consecutivos. Y es importante sobre todo porque va a sentar precedentes sobre los diferentes manejos que se han dado durante los sexenios justamente del PAN y del PRI. Sobre todo cómo a través de estos fideicomisos y estos fondos especiales empezaron a privatizar varias decisiones que le correspondían al gobierno, como en el caso del CONACYT, las decisiones en inversión de ciencia y tecnología. Y es que Alejandro Hertz, pues se dio a conocer, presentó una solicitud de aprehensión en contra de 31 personas. Sí, 31 personas por un solo caso, una sola investigación, que es justamente el manejo de un fondo, un manejo discrecional de un recurso que se habría entregado a una asociación civil por parte del CONACYT. Incluso ya es la segunda vez que solicita esta orden de captura porque ya lo hizo en una primera ocasión y el juez se la rebotó. Es la segunda vez que entonces solicita esta orden de aprehensión contra los 31 exfuncionarios por delincuencia organizada y lavado de dinero por 244 millones de pesos que se entregaron en seis años a un fondo llamado o a un área llamada Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Así se llama, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es una AC, que es una asociación civil, pero que se estableció en una serie de reglamentos también internos, leyes secundarias, que la CONACYT estaba obligado a responderle o atender también lo que se decidiera en esta asociación civil. No solo eso, sino que también tenía que darle estos recursos que finalmente se le fueron entregados, más de 200 millones de pesos que se manejaron de manera discrecional ahí en esta asociación civil. Es muy importante entender esto, que no tenía nada que ver con el gobierno federal. Una vez que se entregaba este dinero, las decisiones correspondían exclusivamente a quienes estaban ahí participando. No tenían que rendirle cuentas a nadie, no tenían que revisar sus cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, porque finalmente son un ente civil. No es parte del gobierno, no es de la estructura del CONACYT y por eso también se presentó esta denuncia por parte del CONACYT y se dio esta investigación por parte de la Fiscalía General de la República. La solicitud fue presentada el pasado 25 de agosto. La primera vez, tras un primer intento, el juez le devolvió la carpeta de investigación a la Fiscalía, señalando, por ejemplo, algunas omisiones que la Fiscalía no acreditó la competencia por territorio de los jueces de Almoloya, porque la presentó en el Estado de México y dicen que es desde la capital del país. Dicen también no precisó los hechos delictivos atribuidos a cada uno de las personas, ni los datos de prueba específicos en el entendido que yo creo que la Fiscalía presentó un caso así como que muy general, acusando a todas estas personas y le dijo al juez, no, 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 tienes que hacerlo por cada uno de los acusados para que se revise, aunque sea la misma investigación, aunque sea el mismo fondo, pues tienen que tener cada uno su carpeta en lo individual, que eso es lo que le solicitó a la Fiscalía General de la República. Hasta el día de ayer no se ha informado si el juez Salazar libró o negó las órdenes de aprehensión, es decir, que todavía no se sabe si el Poder Judicial de la Federación, pues, aprobó o no esta solicitud de la Fiscalía General de la República. Bueno, esto obviamente ha provocado reacciones, porque esto que sucedió o este esquema de trabajo es básicamente una privatización, sí, se está privatizando el trabajo de la Conacyt. ¿Por qué lo denuncia la Conacyt? Porque se le entregó recursos a una asociación civil para hacer exactamente lo mismo que hace la Conacyt. O sea, eso es lo que denunció, ¿no?, justamente la directora Elena Álvarez Buya ante la Fiscalía General de la República. Sí, o sea, se estaba privatizando, porque ya estas personas no tenían que rendirle cuentas a nadie en el gobierno federal, ya era el dinero que se había entregado en esta asociación civil. Entonces, había un grupo, vaya, había una mafia que tenía finalmente el control de cómo se ejercía estos recursos, cómo se aprobaban los proyectos científicos, a quienes se apoyaban también de los científicos de la comunidad. Y bueno, pues, todas estas decisiones respondían a intereses en particulares. Y por eso, esta acción, pues, no les ha gustado a ellos. Las reacciones, pues, la más importante es de la columna, aparece en la columna de Riva Palacio, en donde acusa que el fiscal general, pues, emprendió una, pues, venganza en contra de la comunidad científica. Incluso así la titula, la venganza de Hertz Manero. Quien conoce a Alejandro Hertz, escribe de Riva Palacio, sabe que el fiscal general es muy vengativo. Así lo cataloga, así le dice. Dos décadas de ocupar altos cargos han mostrado cómo utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o cualquier persona que lo considere lo agraviado. La verdad es que en dos décadas, como dice él, vamos a decirlo así, en los veinte años que él asegura, Alejandro Hertz ha ocupado estos cargos. La verdad es que yo no he escuchado algún tema así, ¿no? O sea, hay todavía ruido por el hermano de Alejandro Hertz, que tiene ahí un pleito con la familia, con la, pues, la viuda de su hermano. Pero aparte de eso es lo único. Así como que digan veinte años de venganzas, la verdad es que yo no sé de dónde saca el dato y tampoco lo menciona Riva Palacio en su columna. Pero bueno, dice, es un impenitente, sin remordimiento y con una hambre insaciable para la vendetta. Así le dice. La emprendió contra un amplio sector de la comunidad científica. Y, bueno, el argumento es que como él quería registrarse como investigador en el Sistema Nacional de Investigación, y esta misma comunidad fue la que le rechazó en varias ocasiones este intento, pues entonces emprende esta venganza en contra justamente de esta comunidad científica que estaba, pues, que es parte de este grupo, de esta mafia, vamos a decirlo así, que controlaba muchas de las decisiones del sector científico de nuestro país. Y que ahora que perdieron el poder y tienen esta investigación encima, pues, empiezan a utilizar todos estos instrumentos y estas herramientas, ¿no?, que tienen a su disposición para desprestigiar la acción de la Fiscalía General de la República. Otro de los que aparece también y publica información en contra del fiscal es Héctor Aguilar Camín, que publica esa columna en Mideño que tutula así, persiguiendo científicos, el país se cae en pedazos de violencia, impunidad y corrupción, pero lo que sale del gobierno es una ofensiva penal contra 31 científicos y exfuncionarios del Conacyt y de su extinto foro consultivo, porque también, pues, ya lo deshicieron. Se deshizo el año pasado para que ya no le siguieran entregando recursos, que obviamente tampoco les gustó. Ahora, el presidente López Obrador, el día de ayer que se refirió al tema de los científicos, también mencionó que varios de estos grupos de científicos, ¿no?, pues, respondían a los intereses o estaban muy cercanos a dos personajes que él ha citado en varias ocasiones. Uno de ellos, Héctor Aguilar Camín, que hoy sale a defender a este grupo de científicos, y otro de ellos, Enrique Krause, señalando al presidente que, bueno, pues, si eras cercano a ellos, si eras del grupo, si eras de la bolita, entonces tenías proyectos, entonces tenías tu dinerito, entonces tenías los apoyos, y finalmente ellos, que controlaban estos recursos en este foro consultivo, tomaban estas decisiones de manera discrecional. Ahí sí, todos los cuates los ayudamos, y a los que no lo son, les cerramos las puertas. Y así las becas, y así todo lo demás. Finalmente, ellos tomaban estas decisiones en el sector privado, en una asociación civil. Ojo con esto. También hoy el presidente López Obrador, en el segundo día que habló sobre este tema, habló sobre esta supuesta venganza, y sobre la línea de la cuarta transformación, la supuesta venganza de Alejandro Gertz, y las órdenes del presidente, que supuestamente da él para irse en contra de todos ellos, porque también, al igual que Ricardo Anaya, empiezan a decir que esto es una persecución política. Vaya, no les gusta cuando se aplica la ley. Esa misma, que ellos mismos dijeron, no se debe de consultar. Esto es lo que comentó. Yo le tengo confianza a la fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre recto, íntegro, yo le tengo confianza. Y no hay persecución política para nadie, no es venganza. Ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito. Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia. Y no porque yo no esté atento, sino porque hay una instrucción. Cuando se tienen elementos y se presume de que hay un delito, el funcionario tiene que presentar denuncia. En el caso del CONACYT, pero imagínense que se guarde el expediente, pues el servidor público es cómplice, encubridor. Entonces, hay la instrucción que todo se envíe a la fiscalía, todo. El encargado de investigación sobre delitos financieros, Santiago Nieto, tiene instrucción de que si hay manejos de dinero extraños, raros, de servidores públicos, traficantes de influencia. Entonces, si se sabe de que hay un mal manejo, pues Santiago Nieto tiene que presentar a la fiscalía. Bueno, es lo que menciona el presidente, entonces, en este apoyo, Alejandro Gertz, el día de hoy, aclarando que, bueno, tampoco hay una línea o no hay una persecución política desde el gobierno a todos estos grupos. Pero, bueno, también tiene que responder por sus actos, por sus acciones y por estos beneficios, vamos a decirlo así, que recibieron del presupuesto público. Sobre todo aclarando algo muy importante en todo este procedimiento. Como lo dice el presidente, aquí el señalamiento, o más bien la orden, a los funcionarios de su gobierno, a los secretarios, a los directores en general, es que si encontraban alguna irregularidad, se denunciara. Fue justamente lo que hizo la directora del CONACY, de Elena Álvarez, quien encuentra esta irregularidad en el foro consultivo, encuentra estos millones que le entregaron, pues que obviamente no hay ninguna explicación porque ellos decidieron en qué se gastó. Y esto lo denuncia en la Fiscalía General de la República, que es una instancia autónoma. Ahora, la Fiscalía de la República, General de la República, tiene que hacer su trabajo, como con todas las demás denuncias. Una vez que recibe la información, se tiene que revisar, se tienen que investigar, y si se consiguen pruebas, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se presenta ante el juez. Ya el juez, entonces, recibe toda esta información y también tiene que validar las pruebas y tiene que decidir si se entrega o no la orden de aprehensión, que es en lo que estamos ahorita, esperando que el juez decida si va a dar estas 31 órdenes de aprehensión o no lo va a hacer. Y de ahí vendrá el juicio, ya el proceso legal, donde se definirá la inocencia o la culpabilidad de cada uno de ellos. Incluso yo creo que en esto hay diferentes niveles de responsabilidad, porque hay unos que tenían el contacto directo con el manejo de las cuentas y otros no tanto, pero que al final de todo este proceso no se puede hablar de una venganza de una persona, como en el caso de Alejandro Gertz, pues finalmente tendría que convencer al juez, sino que también todo esto proviene de una denuncia del CONACYT, que es del gobierno federal siguiendo las instrucciones del presidente de denunciar cualquier acto irregular. Y si no lo hace, pues obviamente se estaría ocultando todo esto, que es lo que dice el presidente, el gobierno no va a ser tapadera de nadie. Entonces, en este escenario legal, no se puede hablar de una persecución política, y sí, más bien tienen que responder. Si recibieron ese dinero, ¿cómo se gastó y por qué se gastó así? Porque incluso ahorita estaba viendo en el chat y efectivamente hay casos escandalosos, como el hermano de Chertorisky, un chef que tenía también su área de investigación y recibía beca del CONACYT, ¿no? Y esto estamos hablando del CONACYT, pero y los demás que manejó el foro, imagínense todo lo que pasó por ahí, con más de 200 millones de pesos, y que no le quieren responder absolutamente a nadie, y que cuando los llaman a rendir cuentas, ahí sí, ahí sí somos las víctimas, ahí somos parte de una persecución política. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema, yo con eso cierro ese bloque, les agradezco que sigan conmigo en esta emisión del Ganso Informativo, emisión de miércoles. Sí, pues no sean suscritos, les invito a que se suscriban a este canal, no se van a arrepentir, también les agradezco mucho a ese like, esas manos arriba nos ayudan en estas redes sociales, sobre todo cuando los algoritmos se ponen muy rudos con nosotros. Bueno, vamos con otro tema, hoy aparece una columna muy interesante que publican en el Heraldo Alfredo González, donde habla de otra investigación, hablando ya de estos temas de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya que tenemos todo este contexto del proceso legal. ¿Cómo funcionan? Digo, porque si algunos se confunden, así es como funciona, trabaja todo esto. Tres instancias autónomas o independientes pueden participar, el gobierno federal que denuncia, la Fiscalía General que investiga, y el Poder Judicial que avala esta investigación. Tres instancias, para que no anden acusando vendetas, como dice Riva Palacio. Y es que hay otro funcionario cercano a Felipe Calderón, que ya está en la mira, con una serie de movimientos que ahora tendrá él que justificar ante las autoridades federales. La columna es de Alfredo González y la titula así. Otro panista en apuros, que es Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía, con Felipe Calderón. Otro exfuncionario, exsecretario del gabinete, dice, y uno de sus hombres más cercanos es investigado por enriquecimiento inexplicable y operaciones con recursos de procedencia desconocida, que serían ya las acusaciones. De acuerdo con información de fuentes gubernamentales, el panista también se desempeñó como jefe de oficina de la presidencia y fue denunciado ante la UIF de Santiago Nieto, el SAT de Raquel Buenrostro y la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O. Todas las áreas financieras del gobierno federal. Tienen conocimiento de que este personaje, dice, se dedica desde hace varios años a la compraventa con dinero en efectivo de obras de arte de reconocidos artistas, la mayoría pintores. Por lo pronto, las autoridades revisan empresas, dicen, vinculadas con él y su familia, incluida la compañía Holding, Gepadie, S.A. de C.B., que constituyó en 2020, perdón, y de la cual es accionista mayoritario, y también cuentan con el testimonio, y esto es importante, de una persona a la que este señor Ruiz Mateos, necesitado de liquidez, ofreció una obra de arte con un costo superior a los 100 mil dólares. Imagínense nada más, una pintura con un costo superior a los 100 mil dólares y la quería vender en efectivo. El testigo señala que no la compró porque no había factura para comprobar la compra. Pues no, si no está declarando estos ingresos. Este y otros elementos son tomados como referencia para enriquecer la investigación en contra de este personaje cercano del expresidente Calderón y que también ya está en la mira de las autoridades, Gerardo Ruiz Mateos. ¡Puro tranza! ¡Puro tranza! Estaba trabajando en el gobierno de Felipe Calderón, puros que se dedicaban a esquivar, ¿no? A evitar el pago de impuestos, a estar en el sistema, pues con razón hicieron todo lo que hicieron durante el sexenio de Calderón, ¿no? Ahí sale Margarita Zavala, ya la vimos, dándose golpes de pecho, presumiendo que ellos tienen una gran visión del país, pero ya cuando tuvieron ellos la oportunidad, se rodearon de todas estas personas, de todos ellos, de todos estos tranzas para manejar el gobierno de México, incluyendo, bueno, el caso de García Luna, que ayer reportábamos también la Unidad de Inteligencia Financiera, va a presentar, ya o presentó más bien una demanda en una corte civil en los Estados Unidos para poder hacerse de los recursos que desvió Genaro García Luna del gobierno federal. Ahora, la pregunta es también si hay y se puede encontrar alguna investigación en contra de este otro exfuncionario, exsecretario de Economía, quien también pudo haber desviado recursos y programas del gobierno federal para ayudar a sus cuates, para ayudar a sus empresas y simple y sencillamente para hacer negocios, como ha sucedido con otros funcionarios del gabinete de Felipe Calderón. Así que otro más en la mira, otro más que está siendo investigado y esperemos también que avance, al igual que otros casos que hemos estado platicando. Bueno, ya para terminar y un tema importante en la relación binacional entre México y Estados Unidos, bueno, hemos estado hablando mucho de la CELAC, de esto que dijo el presidente López Obrador, el impulso también al desbloqueo de Cuba, bueno, el apoyo que se tuvo por parte de los presidentes de Venezuela, que también estuvo aquí Nicolás Maduro, y en general también esta línea que se ha dado para fortalecer el liderazgo de México en América Latina. Ya no sometiéndose a estos intereses de Estados Unidos como sucedía en los sexenios anteriores. Ahora, en este marco y en este contexto también se ha dado una acción muy importante del gobierno federal, que al igual como lo decíamos en el caso de Santiago Nieto que fue a una corte de los Estados Unidos, no ha sido el único funcionario que lo ha hecho. Ya lo comentamos antes y vale la pena retomarlo, lo que también hizo, o quien hizo también esto fue justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que recordar que esto lo hizo la oficina de Marcelo Ebrard también con la intención de presentar una demanda en contra de los fabricantes de armas en aquel país, dándole un giro distinto, sobre todo a este reclamo ya desde hace mucho tiempo del gobierno de México en contra de Estados Unidos para que reduzca el tráfico de todos estos artefactos hacia México y que pues obviamente son también elementos muy importantes en el ámbito de la seguridad, sobre todo porque terminan armando a los cárteles aquí en nuestro país. Bueno, esto ha avanzado ahí en la justicia de Estados Unidos, ahí en las cortes de aquel país y ya incluso se tiene un calendario que se quedó a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde pues ahora se van a poner frente a frente ambas posturas, la del gobierno de México y las de estas empresas que siguen vendiendo armas también por debajo de la mesa a los cárteles en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la corte de Massachusetts ya aprobó un calendario propuesto. De acuerdo con el comunicado, la corte definió que el próximo 22 de noviembre se tendrá la fecha límite para que las empresas señaladas presenten una respuesta ante la denuncia que presentó el gobierno de México. O sea, a más tardar el 22 ellos tienen que dar sus argumentos sobre por qué es falso lo que dice el gobierno de nuestro país porque obviamente no van a aceptar la responsabilidad. Por lo que las empresas productivas y distribuidoras de estos productos se tendrán hasta este plazo para responder a la demanda. Cumplido ese plazo, dice el gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero del 2022 donde México pues dará su contrarréplica. Entonces tenemos que el mes de noviembre las empresas, luego el gobierno de México tendrá fecha al 31 de enero y finalmente las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica ya en esta tercera instancia o en este tercer momento antes del 28 de febrero del 2022. Y entiendo yo que ya con estos argumentos el juez irá definiendo cuál será el rumbo de este proceso legal. Es decir, que esto sigue avanzando y obviamente esto pone pues en un predicamento distinto, vamos a decirlo así, a estas empresas armamentistas que se han siempre basado en el apoyo político desde la Casa Blanca de republicanos y demócratas porque hay que decirlo tienen relación con ambos partidos, tienen ahí gente que les sirve para las gestiones, las leyes que han sido aprobadas han sido también pues mayoritariamente apoyadas por estas dos instancias, por estos dos partidos, financian campañas de ambos lados y en general pues finalmente están metidos hasta el tuétano en la política estadounidense. Por eso es que es peor o es más difícil comprar alcohol en Estados Unidos que comprar un arma, así tan fácil como eso. Pero bueno, esto es una estrategia distinta, ahora se acaba digamos todo este poder político en la Casa Blanca y ahora todo se centra en decisiones justamente en el poder judicial, en el legislativo, perdón, en la justicia de los Estados Unidos y ahí pues las cosas también pues son distintas para ellos. entonces sin embargo pues aprovechando les decía yo este poder político pues empieza a presionar, empiezan a apretar estas empresas, les digo que tienen mucha influencia entre republicanos y demócratas y viene un zarpazo importante también ellos viendo un cambio de estrategia del gobierno de México, ellos están planteando cambiar también su estrategia hacia el gobierno de México o en contra del gobierno de nuestro país. El día de ayer se dio a conocer una carta, una carta que habrían enviado a Anthony Blinken también varios legisladores demócratas en donde hacen una serie de señalamientos terribles en contra de las fuerzas armadas de nuestro país siguiendo la misma línea que escuchamos por ejemplo en el caso de Lili Tellez pero sobre todo con estos argumentos lo que señalan estos senadores piden que se ve suspenda la venta de armas a la Marina y a las policías en México así tal cual esto de que está reclamando el gobierno de México es que tú que dices que estamos vendiendo armas allá a los carteles entonces ¿sabes qué? te vamos a quitar te vamos a presionar te vamos a quitar la venta de las armas de nosotros ¿no? senadores de Estados Unidos piden al secretario de Estado que se suspenda la exportación por malos manejos que derivan en abuso de derechos humanos y la falta de transparencia en los usuarios finales de esto ¿no? es increíble o sea ahora resulta que los senadores están preocupados por quiénes son los usuarios finales ¿dónde terminan estas armas que se le venden a la marina ¿no? pero no les ocupa y no les preocupa todos los usuarios finales de todas las demás armas que venden ahí entre comillas al público y que terminan aquí en los cárteles de nuestro país eso sí no les preocupa ni les ocupa la carta firmada el pasado 14 de septiembre por cuatro senadores del partido demócrata expresa la preocupación de que no se tienen mecanismos claros de seguridad para evitar que sean usadas en crímenes esta documentación acerca de la infiltración de las fuerzas policiales por parte de los cárteles y la participación policial y militar en atrocidades dicen esperamos que la Secretaría de Estado y de Comercio establecieran mecanismos para garantizar que no contribuyan a esos actos imagínense nada más pero bueno se entiende es la respuesta es también la respuesta de estas empresas que tienen a sus políticos en la bolsa que están tratando de presionar desde el ámbito político donde tiene más fuerza y lo cual diría yo pues es una buena señal porque esto significa que no tienen todavía tanto control en el área de justicia de los Estados Unidos todavía no tienen tantos jueces en la bolsa o cuando menos eso es lo primero que me deja ver esto ¿no? por eso cambian ellos la estrategia la modifican así presionando desde la Casa Blanca en este mismo tema pero también presionando directamente a las Fuerzas Armadas que en esto hay que tener mucho cuidado porque ya sabemos muy bien que entre los dos países la relación binacional de las Fuerzas Armadas es entre Fuerzas Armadas y mayormente tampoco ninguno toca a la otra porque también son parte también muy importante de un trabajo en equipo que hacen entre ambas instituciones de los dos lados de la frontera ¿no? esto es lo que se salió a relucir en el caso por ejemplo de Cienfuegos y ahora lo que están haciendo los políticos estos políticos demócratas es meterse en este terreno muy pantanoso muy pantanoso para ellos porque insisto se meten en esta relación binacional entre las corporaciones de ambos lados de la frontera pero bueno vamos a ver en qué termina qué es lo que responde Antony Blinken que no puede hacer mucho sin embargo vamos a ver qué es lo que dicen las empresas si a la mera hora deciden dejarle de vender estas armas al gobierno de México tratando de ponernos en aprietos para que se eche para atrás este proceso legal que tienen en su contra para que se eche para que se eche para que se eche